Ahora vamos a conocer el pulso de la opinión popular sobre este giro para muchos sorpresivo en el curso del proceso electoral. Ana Gilmara Vilches estuvo en algunos campos universitarios, paradas de buses, mercados y centros comerciales y le preguntó a la población qué piensan sobre la anulación decretada por el presidente Ortega por la vía de hecho del derecho a la observación electoral nacional e internacional y esto fue lo que respondieron en nuestro segmento Voz y Voto. Voz y Voto Un poco descabellado, o sea, si no tienes miedo que va a ganar, si Voto está seguro que va a ganar y decís que no va a haber nada malo, pues que no va a hacer nada, entonces no debe tener miedo uno. Creo que él se está cerrando a muchas puertas. Tiene que haber, digamos, otras personas que revisen todo eso, ¿verdad? Porque si no estaría feo. Pienso que deben de haber observadores, no negarse que no hagan, tienen que haber. Como sandinista lo ratifico, ¿verdad? Llegamos al poder de acuerdo a que este país fuera libre y aquí hay libertad de expresión, la gente se manifiesta y lo puede hacer de cualquier manera. Aquí debe de haber observadores siempre, así no es así, porque así se la va a robar. Que está loco el presidente, así de sencillo, porque debe de haber observación internacional, nacional, para poder tener elecciones libres y transparentes. No, porque eso se tiene que hacer, eso es un deber, para que las elecciones sean limpias. No sé qué estará pasando, pero pienso que se va a retractar y van a haber observadores, porque siempre han habido observadores. Bueno, que realmente está fuera de lugar, porque en todos los países del mundo, habidos y por haber, existen observaciones electorales a nivel mundial. ¿Están dadas las condiciones para que sean unas elecciones transparentes, confiables? Pues creo que no, porque ni siquiera hay candidatos por parte de partidos. Y están tratando de eliminar a los demás partidos políticos, como que es el único que está, es el único por el que se va a votar. Yo opino que sí, los nicaragüenses somos los únicos que podemos decidir si qué presidente queremos o no lo queremos. Sin embargo, lo importante es que aquí existan elecciones. Yo me aflijo, porque es que va a haber guerra, no sé, yo me aflijo con esta crianza de niños, de ángeles que vienen al mundo. Hay una confiabilidad del pueblo nicaragüense hacia el presidente Daniel Ortega. No hay por qué temer, porque todo está tranquilo hasta el momento. No vemos transparencia. Ya hemos definido un candidato, ya hemos definido nuevamente al presidente. Entonces, es como que sería nulo, pues ir a votar, si ya sabemos de que de nuevo él va a estar en el poder. Confiables, confiables en su totalidad, negativo. Para nada, así de sencillo. Yo por lo menos no voy a votar este año. ¿Acerca de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de quitar la titularidad del PLI a Eduardo Montalegre y que la coalición y unión de partidos opositores se queden sin casilla? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, eso no fue al azar. Eso te hubiera que haber habido un estudio. Me imagino yo que se la dieron al que tenía más firma, más gente. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque es injusto. Eduardo Montalegre solamente estaba ocupando una casilla realmente y, como dicen, llegó ahí como paracaidista. Entonces, creo que se hizo justicia en cuanto al Partido Liberal. Parte de toda la corrupción que hay en el gobierno, honestamente. Así de sencillo, esa es mi manera de pensar. Lo que pasa es que aquí en Nicaragua no existe una oposición fuerte. Lo que pasa es que todos quieren ser caciques y nadie quiere ser indio. Solo está gente del partido sandinista, pues técnicamente no tenemos una elección porque no nos dejan elección. Cada quien quiere mandar en la oposición. Al no haber una buena unión, no van a hacer frente a lo que es el sandinismo. Hasta ahí llegó la oposición con ese último estocada que le están dando porque realmente no va a haber, la oposición no se ha podido unir, solidificarse y eso nos está llevando a todos a estar en la misma dictadura. ¿Qué opciones tiene el electorado? ¿Qué opciones tiene Vox? Si no es el voto, ¿qué más se puede hacer? Realmente no lo veo eso de las marchas y estar haciendo huelga y eso tampoco lo veo bueno porque siempre hay conflictos con la policía, las personas. A mí lo que siempre me enseñaron es que a pesar del gobierno que quede, lo que tengo que hacer es por mi cuenta y tratar de cambiar a Nicaragua. Sin importar las elecciones, sin importar partidos políticos, sin importar ideologías. Si el pueblo no quiere ya más de lo mismo, sencillamente se va a abstener. No sé qué vamos a hacer, tenemos que unirnos, es todo. ¿Qué otras opciones cree que le quedan al electorado? Ninguna, mientras Roberto Rivas esté en el Consejo Supremo Electoral, honestamente aquí no estamos perdidos. Aquí en Nicaragua, para serles sinceros. Eso es lo que dice la población de manera bastante espontánea en las calles. Según las encuestas de opinión, más del 80% de la población, entre ellos una inmensa mayoría de simpatizantes y partidarios del FSLN, demandan que se respete el derecho a la observación electoral que está contemplado en la ley, y que ahora el comandante Ortega está conculcando de manera arbitraria e ilegal. Pero también hay temor, desconcierto e incertidumbre sobre lo que podría significar para el país el cierre del espacio político electoral. Y la gente le está demandando a la oposición una estrategia de lucha para recuperar la democracia.